Yo le canto a este berengue y quiero que sea un recuerdo Es que soy dominicano y quiero mucho a mi pueblo Que nadie se sienta mal porque hice este proyecto Es que la música nuestra necesita un gran aliento La mujer que llegue a amar debe de tener presente Ay que soy músico de corazón y quiero mucho a mi gente Soy dominicano y lo digo de veras Soy dominicano y lo digo de veras Soy hijo querido de mi linda tierra Soy hijo querido de mi linda tierra De mi linda tierra De mi linda tierra Vine a defender a nuestra bandera Vine a defender a nuestra bandera El berengue nuestro siempre está en primera El berengue nuestro siempre está en primera Número uno En la esquina El berengue nuestro siempre está en primera El berengue nuestro siempre está en primera Ahí Mariela El berengue nuestro siempre está en primera El berengue nuestro siempre está en primera Con mucho swing Demasiado swing Demasiado swing El berengue nuestro siempre está en primera El berengue nuestro siempre está en primera Y lo digo Mi lindo país Yo nunca lo olvido Mi lindo país De Santo Domingo Es que aquí se goza caballero O porque si se goza Doña Raisa Si yo vuelvo a nacer Otra vez Vuelvo a ser dominicano Franklin Lugo Y eso lo sabe todo el mundo Dominicano 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 Y mi corito rapillichi Dímite Y Y Y Y Y Y Y ¡Dale mambo, dale mambo, dale mambo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Es aquí! ¡Que nos trajo el río! ¡Goodbye, goodbye, goodbye! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!